Parte de lo que les voy a compartir hoy lo compartí en el campamento de jóvenes de 25 en adelante, una noche que me tocó predicar ahí y bueno, me quedó ese mensaje, creo que esa fue la introducción y yo estaba un día en mi casa y me traje a memoria una canción muy vieja, una canción secular que ha sido mundialmente conocida, que tiene una melodía espectacular, una canción de Frank Sinatra que se llama A mi manera, la conocen todos ¿no? ¿Quién no conoce A mi manera? Ay bueno, después le muestran por favor a él. Una canción que a mí la melodía me gusta mucho pero nunca le había prestado atención a la letra ¿no? Y hay algunas versiones, hay una versión argentina y una versión mexicana. Entonces me puse a investigar porque la letra es bastante soberbia y de eso te quiero hablar esta noche para que vaya preparándote. ¿La sabés vos, negro? ¿Perdón, Ariel? ¿Vos sabés a mi manera? No. No, él es muy joven. Pero miren, yo imprimí la letra en inglés. ¿No? Esta es la original, la que escribió, no sé si era de Frank Sinatra, él la hizo popular. Se las voy a ir traduciendo, presten atención, ¿no? Y ahora el final se acerca. Ya empezó una buena onda tremenda. Y estoy frente al último telón. Habla, ¿no es cierto?, del lenguaje teatral. El último telón, la última cortina, dice acá. Mi amigo lo digo claramente. He dicho lo que pienso, de lo cual estoy seguro. He vivido una vida plena. He viajado por cada ruta y camino. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. No me arrepiento de nada. Ajá. Pero quizá tenga algo poquito de que arrepentirme. Hice lo que tenía que hacer. Y todo lo vi sin excepciones. Planifiqué cada camino. Y cada paso que di por ese camino. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Esta parte me llamó la atención porque nunca le había prestado atención a esta frase. Si hubo algunas veces, estoy seguro que lo sabes, donde mordí más de lo que podía masticar. ¿Alguna vez les pasó eso estando comiendo? Mordí más de lo que podía masticar. Eso dice la letra. Pero a través de todo, cuando tenía dudas, lo comí y lo escupí. Eso dice la letra. Le hice frente a todo y me puse de pie frente a todo. ¿Y lo hice? Reí, amé, lloré. Me sentí satisfecho. También perdí. Y ahora que las lágrimas me llenan, me siento entretenido. Me siento entretenido en pensar que todo lo hice, si, lo digo nuevamente, lo hice, o, 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 si, lo hice a mi manera. Porque qué es el hombre, qué tiene, no es a sí mismo, sino lo que ha peleado. Para decir las cosas como realmente las siente, y no simplemente palabras. Todo esto lo puedo decir, tomé el riesgo y lo hice a mi manera. Ahora, presten atención a la versión argentina. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo. Y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor no conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló. ¡Oh! ¿Quién sos? Y me mostró mil y un recodos. Y más, si mucho más, viví a mi modo. Ese fui yo que arremetí, hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré. Porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí fue a mi manera. Me pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar porque viví, siempre viví a mi manera. Ahora, prestenle atención a la letra mexicana. No, no, no. Este es un cantante mexicano que la canta de esta manera. Al final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Viví y disfruté a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté, corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también lloré cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Y sinceramente después de leer esta letra dije, qué lástima que a veces nosotros pensemos de esa manera. Qué lástima que nos queremos acostumbrar a hacer las cosas a nuestra manera. Qué lástima que un día lleguemos a decir, no me arrepiento de nada. Porque en nuestro caminar seguro que hay cosas de las cuales nos arrepentimos. Noto en esta canción, sí, una melodía muy linda musicalmente hablando, pero un alto grado de soberbia. Lo que está ya lo hice, ya está, no me digan nada, lo hice a mi manera. No, ya está. Si roé, mírenlo, este otro dice, si amé, lo hice sin amar. O algo así, ¿no? Lo amé, pero no me importó. Y a veces necesitamos pensar cómo estamos viviendo la vida que Dios nos ha dado. Si estamos haciendo las cosas a nuestra manera o a la manera de Dios. Yo creo que el enemigo más grande que nosotros tenemos no es el diablo, no son los demonios. El enemigo más grande somos nosotros mismos. Porque si vos creíste que Dios te llamó, te escogió, nada te puede frenar, solamente vos. Cuando empezamos a vivir y disfrutar las cosas que Dios tiene para nosotros, llega un momento en que nos sentimos tan bien espiritualmente, que nos olvidamos que depender de Dios como el primer día va a ser siempre fundamental. Y a veces tomamos decisiones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero pensamos que lo estamos haciendo bien y lo hacemos a mi manera. En Lucas capítulo 5 sucedió algo interesante. A partir del versículo 1 leemos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le robó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Bogamara adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En este episodio tenemos que entender lo siguiente. Pedro, Simón Pedro, que ya estaba guardando las redes con los otros pescadores porque ya habían tenido su jornada laboral, ya habían hecho lo que tenían que hacer, no habían tenido buenos resultados, ya estaban guardando para irse. Y Jesús, después de usar su barca, le dijo, echen las redes. Y Pedro, Simón Pedro, en esta oportunidad, con toda la razón, le dijo, Maestro, ya hemos trabajado, ya pasó la hora, no vamos a pescar nada ahora. Y aquí es donde yo veo que siempre conviene, cuando tengas razón, dejar tu razón de lado. Porque si nosotros vemos este episodio humanamente, Simón Pedro tenía razón, humanamente hablando. Por otro lado, el pescador profesional era Simón Pedro, no Jesús. Simón Pedro tenía todo el derecho de decirle a Jesús, esta no es la hora adecuada. Pero si vos realmente te dispones a servir a Dios y a vivir para Dios, si nosotros nos tomamos esa determinación, vamos a tener que acostumbrarnos a hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Porque vos podés tener razón, nosotros podemos tener razón, pero Dios siempre tendrá la razón. Simón Pedro tenía razones para no echar las redes al mar, pero Jesús tenía la razón para echar las redes. Y eso a veces nos cuesta. Nos cuesta dejar de hacer las cosas a nuestra manera, porque no entendemos cómo es que va a funcionar a la manera de Dios. En la mente de Simón Pedro no entraba el concepto de echar la red a esa hora. No lo entendía Él en su mente. Sin embargo, Jesús tenía un plan. Y vino a romper con la mentalidad humana, vino a romper con la costumbre para manifestar su poder sobrenatural. Y fue en ese momento que a Pedro se le hizo luz y dijo, pero, más, esa palabra más significa pero. Ya hemos intentado todo el tiempo que teníamos que intentar y ya no hemos pescado. Pero, en tu palabra, echarle la red. Esa es exactamente la actitud que nosotros tenemos que tener. Señor, yo no lo entiendo de esta manera. Señor, yo no lo veo de esta manera. Pero en tu palabra, en tu nombre, lo voy a hacer, aunque yo no lo entienda. Y en ese momento es que se activó el milagro sobrenatural y obtuvieron en ese ratito todo lo que no pudieron obtener toda la noche. Porque mientras nosotros estemos encerrados en nuestra manera de hacer las cosas, las cosas no van a suceder. Solamente cuando renunciemos a nuestra manera es que Dios se puede mover sobrenaturalmente. Si Simón Pedro hubiera dicho, no, Señor, insisto, insisto, no podemos, no podemos, se hubiera ido y no hubiera pasado nada. Solamente cuando él renunció a su razón es que Dios se pudo mover sobrenaturalmente. Si nosotros queremos ver a Dios moverse sobrenaturalmente, tenemos que renunciar a nuestra manera de hacer las cosas y dejar que Dios haga las cosas a su manera, aunque nosotros no las comprendamos. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para qué haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Me es necesario hacer las obras del que me envió? Entretanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entretanto, que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. ¿A quién se le iba a ocurrir? Primero, Jesús podría haberle dado la vista a este hombre ciego sin necesidad de toda la escena del escupidajo y el barro. ¿Sí o no? Los discípulos ya tuvieron un prejuicio. Lo vieron ciego y dicen, ¿quién pecó? ¿Dónde está el pecado acá? ¿Dónde está el pecado? Jesús dijo, no, no, no. Es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Yo hasta el día de hoy no lo entiendo. No entiendo cuál fue la necesidad de salivar, de hacer el barro, untarle con el barro los ojos, anda a lavarte, volvé. Imagínate, vos vas al médico y el médico va al oculista y el oculista dice, espera un segundito. No tiene sentido. ¿Tiene sentido hacer eso para nuestra mentalidad humana? ¿Tiene sentido, sí o no? No tiene sentido. ¿Y qué te va a poner a discutir con Jesús? No, yo creo que con barro no, Señor. Mejor en grudo. Busquemos harina, agua. No te va a poner a discutir con Jesús. Si Jesús dijo, yo voy a hacer barro y con el barro lo voy a sanar, así va a ser. Pero nosotros nos ponemos en un lugar de cuestionar lo que Dios quiere hacer. Porque nosotros, como no lo entendemos, estamos limitando a Dios y lo ponemos a Dios en una caja. No, tiene que ser así, y así, y así, y así. Porque yo me lo imaginé, siempre lo soñé así. Y cuando Dios comienza a hacer cosas de una manera que vos no las soñaste, no las esperaste, más fuerte levantás tus murallas de limitar a Dios. Porque así no te lo esperabas vos. Vos no esperabas que Jesús hiciera barro para sanarte los ojos. Pero esa manera de Jesús, que hasta el día de hoy yo no la entiendo, funcionó. ¿Vos te imaginas a ese ciego? Si cuando él recibió la vista, se puso a pensar en el sistema. Hay que estar desesperado por ver las manos de Dios para hacer exactamente todo lo que Dios te pide que hagas. Ay, no, Señor, no, 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 no. ¿Qué me vas a hacer? No, no, con barro no me da impresión. Yo no quiero quedarme ciego. Si Jesús tiene que escupir y hacer barro y con eso juntarme los ojos, que lo haga. Yo quiero ver. Y no importa que no lo haga de la manera que yo esperaba. No importa que no lo haga de la manera que yo lo entiendo. Yo quiero que Dios lo haga y punto. Pero nosotros le tenemos asquete al barro. Cuando Dios quiere obrar en tu vida con cosas que no te gustan, cuando Dios te dice cosas que no querés escuchar, escuchar es porque Dios quiere usar barro y sanarte. Y no, 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 me da impresión. No, no, eso a mí no me gusta. Dios muchas veces va a obrar en nosotros de manera que no nos gusta. Va a ir en contra de nuestra mente. Pero solamente así lo sobrenatural de Dios se va a activar. Mirá lo que dice Isaías 55. Isaías capítulo 55, verso 8. Como son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros y no podemos limitar a Dios con nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la palabra que Él soltó para tu vida se va a cumplir. Esa palabra no vuelve a Él vacía. Vos te vas a hacer el loco, vos te vas a hacer el que se te chispoteó el moño, pero tarde o temprano la palabra que ha sido declarada sobre tu vida se va a cumplir. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Los pensamientos de Dios son más altos de todo lo que nosotros podamos llegar a pensar o imaginar. Quitá los límites de tu mente. Dejá de encasillar a Dios. No vas a entender lo que Dios está haciendo. No te hace falta entenderlo. Te hace falta recibirlo en tu espíritu y confiar que Él tiene todo bajo control. Pero basta de encasillar a Dios que tiene que hacer las cosas como a nosotros se nos ocurre. Tiene que ser como yo lo pensé, como yo siempre lo soñé. Jeremías 29 lo conocemos y lo hemos leído mucho. Lo vamos a volver a leer. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Primer versículo, el 11. Sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que ustedes, ¿qué? Para el fin que, ¿qué? ¿Cuántos esperan que les vaya bien? Cuando vos emprendes algo, vos esperás que te vaya bien. Cuando vos te involucrás en la iglesia, anhelás un ministerio, tenés la buena intención de que el final sea bueno. Un día estaba el Ariel, era chiquito, acá estaba el Ariel en la línea del tiempo, acá estaba el Ariel chiquito. Y la mamá y el papá le decían, Ariel, ¿qué querés decir? ¿Qué toqué pano? ¿Así decías vos más o menos? Sí, más o menos. Entonces lo que él pensó, siendo un niño, de tocar el piano para el Señor, era el fin que él esperaba. Y la Biblia nos dice que el Señor sabe los pensamientos que tiene sobre nosotros para darnos el fin que nosotros esperamos. Porque lo que nosotros esperamos en Dios es algo bueno. ¿Verdad? Ahora, los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros para darnos el fin que esperamos nos van a llevar a ese final que nosotros queremos. Pero la palabra no dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros nos van a dar el recorrido que esperamos. Los pensamientos de Dios nos dan el final que esperamos. hasta llegar hoy ¿qué día es hoy? ¿13? ¿No sabes qué día es hoy? No sabemos. ¿Qué día es hoy? ¿13? 13 de enero del 2017. Si la vida del Ariel llegara hasta hoy no creo que era. Él recibió el fin que estaba esperando. Él quería tocar y él quería ministrar. Los pensamientos del Señor le dieron el fin que esperaba. Pero estoy seguro y no lo voy a preguntar por la duda estoy seguro que el recorrido que él tuvo que hacer no era exactamente el que esperaba. y ahí es donde nosotros nos confundimos. Los pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros son para darnos el final que esperamos no necesariamente el recorrido que esperamos. El pueblo de Israel tenía como fin que esperaban la tierra prometida. Jamás se imaginaron semejante recorrido. Pero hoy nosotros queremos condicionar a Dios al recorrido que sea el recorrido como nosotros queremos. Te traigo una noticia no te voy a caer bien pero el recorrido que vos te imaginaste no es necesariamente el recorrido por el cual Dios te va a hacer pasar. ¡Uy! ¡Qué mala onda! ¡No, no, no! Porque los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y los planes de Dios son mejores que nosotros. Tenemos tanta necesidad de buscar a Dios para tomar todas las decisiones de nuestra vida. Porque no queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. El versículo 12 dice Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. ¿Cuántas veces invocamos a Dios para que Dios nos revele y nos muestre su manera? ¿Cuántas veces consultamos a Dios y esperamos que Dios responda antes de nosotros dar un paso hacia adelante y tomar una decisión? Nosotros cometemos el error de empezar a orar algo cuando ya vamos a mitad de camino y pretendemos que Dios bendiga algo en lo que nosotros nos hemos metido sin consultar con Él. laboralmente espiritualmente sentimentalmente es lo más común la vi me vio nos gustamos vámonos más y después se acuerdan que existe un Dios y cuando ya están embarcados llámale amor llámale capricho llámale lo que le quieras llamar ahí se acuerdan de Dios estamos orando estamos orando estamos orando no, 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 no por supuesto que ahora están orando ¿por qué están orando? Señor bendecí nos bendecimos porque nos amamos bendecimos no, 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 no habría que haber orado antes y decir Señor a mí me llama la atención la pepa yo la vi a la pepa ella me mira me mira yo la vi ya medio como que Señor ¿qué hago? no voy a hacer nada hasta que no me respondas ahí te quiero ver me sobran los dedos de la mano de una sola mano si pregunto ¿quién? oró así para establecer un noviajo Señor hasta que no me respondas no hago nada no la escribo no la miro no le mando un whatsapp nada hasta que me confirme aquí estoy señores esperando tu voluntad no, vamos al revés primero hacemos todo lo demás y después Señor bueno ya que estamos acá decinos y esto es tuyo y ahí es donde viene la soberbia porque quiero que sea mi manera voy a dejar el trabajo me voy a mover en fe voy a renunciar y pretendes que te hagamos en la iglesia un monumento al hombre que dejó su trabajo por fe después dos semanas venía acá no me ayudan por favor no tengo un bolsón económico un bolsón de alimento ¿por qué no oraste primero? ¿por qué no le consultaste a Dios antes de tomar una decisión? si la Biblia dice que nosotros clamamos a Dios Él nos oye y nos responde el problema es que nos movemos sin esperar la respuesta de Dios ¿y quién te saque el pie del acelerador una vez que estás en la plena carrera? cuando alguien te dice eso no te conviene esas amistades no te convienen esa persona no te conviene esos compañeros del trabajo no te convienen esas salidas con tus compañeros de la facultad no te convienen y de repente los pastores los líderes que un día fueron tu vida espiritual se convierten en el demonio calla enmudece porque te dicen algo que no querés perdón perdón te dicen algo que no querés y como te decía si decimos algo que no querés escuchar nosotros somos los varios adjetivos calificativos exactamente ¿por qué? porque queremos hacer todo a nuestra manera entonces venía a pedir un consejo no pastor yo quiero que usted me guíe me oriente si como no y entonces el pastor dice corta todo no podés juntarte con esos compañeros de trabajo te están desviando vos si pastor si y hablaste con el pastor si pero el pastor no entiende porque no está en mi lugar entonces ¿para qué viniste a hablar? seguí solo en tu lugar y que te vaya como te vaya ningún pastor te va a decir dale hermano dale anda anda evangelizalo y salí nomás andate acá en la margarita dale anda total vos santito santito siempre pero anda nadie te va a decir eso y parece mentira vos te reyes pero hay gente que parece que viene a pedir consejo para que uno le diga si anda hacelo malo está bien está bien no, no está bien ay pero fue solo no, no está bien y porque fue una vez tendría que haber sido cero vez no una ¿con quién te estás juntando? ¿cuál es tu manera de hablar? si vos le hablas a Dios Dios te va a responder antes de tomar un paso hacia adelante espera que Dios te responda no lo podés enganchar a Dios cuando vos ya empezaste un asunto y pretendes que Dios venga a bendecir algo que desde el principio vos no le presentaste a Él algo por lo cual no oraste desde el principio no le preguntaste a Dios desde el principio queremos hacer las cuestiones a nuestra manera y después que Dios venga a salvar a arreglar todo lo que nosotros hemos hecho mal ojo yo creo que Dios restaura por supuesto pero creo que nosotros somos responsables de buscar la guía de Dios antes de dar cualquier paso hacia adelante antes de tomar cualquier decisión si le preguntamos a Dios Dios nos responde el problema es que no queremos esperar y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón podemos decir que esto es verdad nosotros que buscamos a Dios con todo nuestro corazón podemos decir eso estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón estamos entregando todo de nosotros para que Él nos controle para que Él nos marque el rumbo Proverbios 12 15 el camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio ¿cuántos son necios? ahí está la definición de lo que es una persona necia el camino del necio es derecho en su opinión vos no podés pensar yo no puedo pensar no podemos pensar que siempre tenemos razón y que siempre todo lo que nosotros hacemos está bien y que nadie nos puede corregir y que a mí nadie me dice nada porque no el camino del necio es derecho en su opinión vos pensás que lo que estás haciendo está bien vos pensás que estás re bien pero vos pensás que está bien porque vos estás mal y si estás mal no vas a ver que lo malo que estás haciendo te está perjudicando vos pensás que está todo bien porque el camino del necio es derecho en su opinión vos lo ves ahí como esas cosas que le ponen a los caballos van ahí no estás equivocado no 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 es así sí sí es así pero escucha no no yo no quiero ser un necio yo escucho consejos no puede ser que yo siempre tenga la razón me equivoco y porque me equivoco aprendo me equivoco y me corrigen y porque me corrigen aprendo dejemos de hacer las cosas a nuestra manera dejemos de pensar que todo lo que nosotros hacemos está bien ellos no entienden no saben no es como usted piensa no es como vos pensás típica excusa de un necio no es tan así no y esos mismos que te dicen no es tan así pasa el tiempo y vienen con la cabeza abajo predicando en una reunión de domingo a las 5 de la tarde cuando todavía no teníamos el balcón entre piso yo estaba un domingo predicando muy incómodo porque había una parejita de novios en un determinado sector que no sé parecía que ya venía el fin del mundo si no estaban ahí juntos no iban a estar nunca más en pleno culto yo estaba tratando de predicar viste y es difícil ahora están todos unos santitos todos me miran algunos que otros están con el teléfono pero bueno pero la mayoría está atendiendo pero había una parejita ahí yo primero dije dígale a su hermano que está a su lado y ella yo digo no digo más dígale al nada no no digo más dígale al que está al lado porque es todo y no ya me incomodaba viste porque era demasiado toqueteo demasiado termina el reunión le pedí al chico que viniera le digo necesito hablar con vos si pastor le digo podés dejar de tocar tanto a tu novia le digo porque si eso hacen acá en un culto donde hay algo adelante que parece ser un pastor que está predicando y hay gente alrededor que mira ¿qué hacen ustedes cuando están solo hermano? no, 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 no no es lo que usted piensa espero que no sea lo que yo pienso le digo le digo va, termina mal si no aprende a respetar y deja de tocar tanto a esa chica y decirle a ella que por favor se ponga las manos en el bolsillo que traiga una aguja y se ponga tejida aunque sea pero que haga algo eso va a terminar mal eso va a terminar mal así no se obra eso no va a terminar bien haceme caso no, no pastor cuatro meses pasaron ahí al lado vinieron los dos con la cabeza abajo pastor quiero hablar con usted ¿qué pasa? y no, pasa que bueno está embarazada ajá y bueno queremos hablar con usted para ver qué hace ¿qué van a hacer si ya está todo hecho? así les dije ¿por qué no aprendiste a escuchar? le digo cuando te dije que no tocaras tanto a tu novia ¿por qué no escuchaste y pensaste que yo estaba exagerando que no era tan así como yo decía? ¿por qué no aprendiste a escuchar? ahora te va a hacer cargo de tu hijo ¿se van a casar? no, no, no no es para tanto porque no nos gusta que nos digan las cosas que necesitamos escuchar consulta con Dios primero se armó una polémica hace un tiempo entre un grupo de amigos porque un amigo le reprochaba al otro y le dice no, pero si no son novios ¿por qué le andas besando a la chica? tenés que esperar para el beso y uno el tipo porque eso así el tipo le dijo y no pasa que el beso forma parte de conocerse el beso antes de que sean novios correctamente con la cobertura de alguien con la oración de un pastor eso es conocer a la otra persona si alguien está interesado en conocerte a vos así en la trampa en lo oculto decís esta persona a mí no me conviene pero hay que pensar y el pastor pasa que en ese momento es tan difícil pensar no me di cuenta no me di cuenta bueno date cuenta date cuenta y si esta noche hay que retroceder retroceda ay pero que es tan linda pero lo hace solamente conmigo que la chica haga cosas que no tiene que hacer porque gusta de vos no es mérito para ella querido ay pero le di un solo besito le agarré la mano sin que nadie viera y la chica se dejó eso no es mérito para ella eso no habla bien de ella vos que te haces el don Juan en que lo hizo conmigo eso no es mérito yo que la chica le doy vuelta la cara de una cachetada y le digo a mí no me tocas hasta que no propongas un noviazgo santo y digno adelante de nuestro Señor Jesucristo pero hay un problema muy serio con eso hoy por las chicas en lugar de hacerse respetar son ellas las que avanzan tristes pero es así avanzan y no les importa nada y él no pude aguantarme porque si vos querés hacer las cosas bien se puede hacer las cosas bien si vos querés pedirle a Dios que Dios te guíe y caminar en su voluntad se puede se puede ningún amén pero se puede se puede se puede si vos hablas con Dios y le preguntas Dios te va a responder solo que tenés que esperar que Él responda y eso es lo que nos cuesta esperar que Dios responda Señor mira que ayer te pregunté y hoy es sábado y hoy seguro va a la reunión y la quiero invitar a comer Señor respondeme respondeme y el Señor se calla y no te responde todavía a veces dejamos cosas de lado nuestro compromiso con la iglesia porque nuestros compañeros de secundaria nos invitaron y bueno viste un sábado vamos nomás y va cediendo va cediendo va cediendo va cediendo ¿por qué? porque pensás que todo lo que vos haces está bien porque te mandás sin consultar el sabio obedece al consejo pastor querido líder mire yo tengo una idea usted sabe que a mí me gustaría hacer esto ¿qué piensa usted? ¿estará bien? no a mí me parece que ya sabía que no tenía que hablar con usted al final ¿para qué? yo lo hago lo mismo el camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio Dios te va a hablar y te va a decir cosas que no querés escuchar los pensamientos de Dios son hermosos maravillosos tiene planes maravillosos para darnos el final que esperamos no el recorrido que a nosotros nos gustaría no el recorrido que a nosotros nos gustaría pero sí el fin de bendición que todos esperamos ¿cuántos reconocen que necesitamos dejar nuestra soberbia de lado? quiero pedirte que cerres tus ojos quiero invitarte a reflexionar al escuchar al escuchar esto si notas si notas que aprendí a andar solo si notas que aprendí a vivir sin ti si notas algo así que solo dependo de mí si notas si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo si notas si notas algo así que solo dependo de mí corrígeme y hazme ver hazme saber que no estoy bien háblame háblame no me dejes continuar háblame que es por mi bien háblame y hazme saber que yo estoy mal háblame por favor corrígeme y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé Dios háblame si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr si solo pienso en mí si ya no pienso en ti si notas que el tiempo me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar si no te salvas y no me dejes seguir corrígeme y hazme ver hazme saber que no estoy bien háblame no me dejes continuar háblame que es por mi bien háblame háblame y hazme saber que yo estoy mal háblame por favor corrígeme y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé háblame no me dejes continuar háblame que es por mi bien háblame y hazme saber que yo estoy mal háblame por favor corrígeme y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé háblame no me dejes continuar háblame que es por mi bien háblame y hazme saber que yo estoy mal háblame por favor corrígeme y aunque que duelas me volver al camino donde un día caminé dios háblame por momentos volver volver al camino donde un día caminaste va a ser doloroso porque vamos a tener que dejar cosas que a lo largo del camino fuimos acumulando y que no nos sirven para caminar la senda que dios marcó para nosotros y hay que ser muy valiente para decir corrígeme y aunque duela hazme volver al camino donde un día yo caminé aunque duela quiero volver a tu propósito aunque duela quiero hacer las cosas a tu manera aunque tenga que renunciar a aquello que me aferré tanto en este último tiempo pero señor corregime hablame no quiero hacer las cosas a mi manera no quiero pensar que todo lo que yo hago está bien corregime señor y aunque duela hazme volver a tu camino me digas bueno pero yo no me aleje yo estoy en el camino del señor cuidado que si dejamos de hacer las cosas a la manera de Dios y la estamos haciendo a nuestra manera necesitamos volver al camino de Dios y abre y ¡ de la manera